La ciudad de Chernobyl es un lugar abandonado e inhabitado debido al accidente nuclear que ocurrió en esa zona en los años 80. Debido a esto se volvió un lugar que llama la atención para exploradores urbanos, turistas e investigadores. Un explorador logró entrar a una zona restringida del lugar donde vive una de las experiencias paranormales más sorprendentes que uno puede imaginar. No dejes de ver el video hasta el final porque lo que sucede es sumamente revelador y impactante y no lo vas a poder creer. Este es el documento. So it's radioactive danger. Zapresión. Entry forbidden. Crikey. Sounds serious. Oh man. I don't want to touch anything. Every time I touch something, a twig or something in a tree I feel like I've got something on me. Radiation. This whole area of land, this whole chunk of the country is just wasteland. A real tragedy to Belarus and Belarus economy because this is good land. But now of course this soil contains deadly levels of caesium and plutonium and whatever other things are inside. A nuclear dust cloud that falls down on the land. Ahead in the forest I can see a house. Ahead in the forest I can see a house. Look at it. It is abandoned. Oh. 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 What was here. And I'm here. Hope there is no dead body in here. Or a bed. here's a baby shoe so you can see that whoever lived here had a child the most dangerous places in the zone are the houses why because people used to grow berries strawberries fruit and those plants still kind of cling on to life somehow and the bears and the wolves come to eat them and so houses in their gardens attract animals and also these empty houses in the zone they're a good place for a bear to spend some winter or a wolf to avoid the elements and here a simple grave for two people not even a date or a plaque and next to the person probably the wife or the husband can help them out because he's not too much ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bien, bien. Vamos a ir a la cama. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué bonito! ¡Vamos! 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 ¿Quién es conocido, qué es Chernobyl? ¿Quién es Radioakció? ¿Quién es Radioakció? Solo en tres días te presentaron. ¿Tres días? ¡Sí, después de esto! ¡A todo esto! ¡A todo esto! ¡Vale a la extensión de en zona de la calle! ¡A todo esto! Ya sabes, ya sabes. Ya esta la madera, ya sacamos de menos. Así que no se olvidaba de un teléfono. Es el teléfono, púrmagan y fumo. No necesito, ya lo damos. Gracias por verlo bien? ¿está bien? ¡Oh! Mi reconozca, ¿ahí? ¡¿ESTO, WANDA! ¡¡¡¡¡¡NORMALN! ¡Makai!!! ¡HOROSO DOES! ¡¡¡¡¡¡AJOSAEN!!! ¿¡¡GRACIASN aunque no llegamos a un poco! ¡Puedes tome un poco, me ganaba lo que pasó, pero me dejé. ¡¡¡¡¡¡NORMALN! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡GRACIAS!! Me gustas bien. ¿Y qué? Me gustas bien y llevas. Aquí hay un día. En la calle. ¿Cuál año fue nacido? En el 27. En el diciembre. En el diciembre. Entiendo. ¡Porque no me gustan de vida! Y ¿qué más falta de vida? ¡Yo me gustan! Y ¿qué más falta de vida? Y después de la guerra. ¡Ay! ¡C'pechó en mi vida! no te asingíme. ¡Va! ¡Ves 7 Katia! ¡Vas 7 Katia! ¡Vas 7 Katia! Y ¡3! ¡Vas 10 Katia! Y ¡3! ¡Vas 8 Katia! ¡Gracias! ¡¿Es muy bien! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! Y tú qué piensas sobre este caso? ¿En realidad crees que este explorador convivió con un par de personas muertas o viajó otro tiempo o se trata simplemente de un montaje? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.